Top 10 celulares verdaderamente buenos y baratos Puesto número 1, el LG G8X ThinQ Por tan solo $3,700 pesos mexicanos te aseguro que no encontrarás algo mejor Y es que prácticamente es bueno en todos los aspectos Un procesador gama alta de 2019, suficiente memoria RAM y almacenamiento expandible Batería de 4000 mAh con carga rápida de 21W, cámaras espectaculares, audio estéreo, pantalla OLED Full HD con sensor de huella en pantalla Supera fácilmente a cualquier gama media actual por el mismo precio Razón por la que es el puesto número 1, el LG G8X ThinQ